¡Hey! Buenas tardados, aquí WillyRez Comentarios, estamos de vuelta con un nuevo vídeo de GAMBIZ Hoy estamos celebrando el mundial de fútbol y estamos aquí con Fargan ¡Sí! Y con Vegetta ¿De qué países sois? ¿De qué equipo sois? ¡Yo debutan! ¿Y tú Vegetta? ¡Francia! Ah, es francés, es morado, tienes como cara de... ¡Francés! ¡De croissant! Pues tengo la misma cara que Fargan, así que no sé No sé cómo lo ves Pues lo veo aquí, uno de los dos de otro país, o Fargan o Vegetta debutan o Fargan... Mira, voy a meter los tacos de las botas en la boca, hijo ¡A falta! ¡Eh! ¡Ojo, Javier! ¡Tarjeta roja! ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Árbitro, ven, pita, pita me está... Toma, toma, mira el árbitro como es, eh ¡Me está tocando el pito al árbitro! ¡Piii! ¡Estoy soplando el pito al árbitro! ¡No me toques lo que no suena! ¡Venga! ¡Venga! A ver cuánto estira esto A ver cuánto estira, a ver cuánto estira... Es que Vegetta siempre había querido depilar Exacto, este ticien ¡Vamos! ¡Momento, espera! ¡Vamos! 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 El árbitro no puede dar puñetazos, eh Oye, y tanto Si es que vamos ¡Penalti! Penalti... No, es que además me tenéis que dejar ganar, que lo sepáis Mira la acomodación, Fargan Ah, es verdad que es parte del vídeo, ¿no? Venga, vale ¡Eh! ¡Se ha vuelto al mapa! ¡Siii! ¡Qué jugadón! ¿Pero por qué estamos jugando en ese mapa otra vez? Porque es el mejor Porque sale aleatorio Tío, y hemos tenido la buena... ¿Cómo has sabido? De hecho... ¿Esto es el mejor mapa? Vaya, otra vez ¡Ah! Porque este es el gol de oro, claro, claro ¡Eh! ¡Que se tira! ¡Mi personaje se tira para abajo! Venga, a ver si ganó una ley en este mapa, por favor ¡Pero el tío! Pero... ¡Ya está! A ver si adivino cuál va a ser el siguiente mapa Creo que tiene que ver con un cartel Ha escogido... Ha sabido escoger el mejor mapa de todos A ver... Igual tenemos que salir... Bueno, vamos todos empatados Es decir, no pasa nada Salimos y volvemos a buscar Bueno, chicos, volvemos Ya hemos hecho nuestros apaños Y estáis ahí los dos, eh Exacto Yo he hecho unos cuantos apaños, la verdad No te voy a engañar, Willy No he necesitado apañito, la verdad Bueno... Escucha... Que yo, eh... Mi personaje está huelgado y se cae No, no, se cae, no Que le acabo de dar un puñetazo Que te quedas loco, niño ¿Pero qué vas a dar un puñetazo? Pues hombre, como que te has ido Se ha quedado como el gorro ahí de Fargan, eh Pero... Pero si estoy aquí, me estoy viendo Uy, mira, Willy ¡Oh! Se escurrió No me lo creo No me lo creo, tío ¿Qué está pasando, tío? Están pasando cosas súper raras, eh Sí En realidad, no Fargan Escucha, que mi personaje no se mueve y se tira solo para abajo Que sí, Fargan, escucha Tienes el manto conectado ¿Qué es eso que está fumando? A ver, a ver A ver si no te va a sacar tarjeta por dopaje, eh A ver, Fargan, muévete Deja que se mueva a Fargan Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Mira, Willy, como se Ven aquí al árbitro Cuidado con las mandonguillas, eh Que las carga el diablo ¿Qué? Y la bultiparra que le ha dado Es que está en la cara También es la cara del diablo, eh ¿Pero cómo habéis muerto? No, pues me ha dado un chorizo de esos en toda la cara No puede ser, pero a mí Este es mi gapa Toda una mandonguilla, tío Willy A ver si va a ser el mundial de boxeo y no lo sabíamos Es verdad, el gran mundial de boxeo Bueno, además el muñeco de Fargan no se mueve, dice, ¿no? No, mira Mira, como se ha ido La huella La huella al público, eh Ni es más cuento que Calleja No sé por qué nunca se ha dicho eso Por la borda Por la borda Final La gente no sabe qué significa, ¿sabes? Pero bueno Venga, Willy Máchatela Máchatela En la cara para que vuelvas Fuerte esto ¿Parece un toro, eh? Sí, eh, un miura Por lo menos ¿Un miura? ¡Uy, cartel! Pues muira A ver A ver, a ver si me dejáis Espérate, no me peguéis Vamos a ver si me dejáis coger una tarjeta roja Suelta, suelta Ahí está, tengo una Tengo una Pico ahí Pues he pulsado La mera gorrita este, deje el de la que tienes aquí No, no, es que tengo pegado con Superglue ¡Oh! Mira, ese es el de... Es el del cartel Vegeta Soy una meba 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 Meba, meba, meba Aquí, allí Toma Los dos para abajo, marchando Venga, marchando una de árbitro Comprado Yo no sé de verdad que es simplemente barato No te voy a engañar ¡EY! Está aquí la rata de Fargan Y Fargan también, por cierto pero como si esta noqueao no, 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 no ha ganado la meba ha ganado la meba ahí sabe pegarse sujetaate a mi fuerte y el morron como lo ha perdido ee, no lo he perdido me lo he guardado ahora te lo saca siempre con protección claro ven Fargan te voy a contar un secreto la voy a enganchar aquí mejor No insisto Toma Oje vuelve que vuelve Fargan eh, vuelve en forma de chapa Toma, Vuelve tu Ha vuelto, es que que suerte Que suertudo de verdad eh Ya Willy te voy a destrozar la vida Noo Ah Se habia quedado Willy No hay nada que ver Que estrategia perfecta Que trata el Fargan Que es huir de vosotros eh, totalmente Willy vas a por Fargan Fargan a pillar pero bueno Bueno Déjamelo a mi Willy No te preocupes Uy el gorrito eh, oh ha saltado Tin 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 Nooo No me lo puedo creer Este se le va a ir del mundial Talon 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 punta punta talon Punta 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 talon Mira como saco el culo, mira el culo en pompa Venga Willy A eso Preparados 3, 2, 1 Oye estan super juntos eh los camiones Te los estoy poniendo en pompa Yo esperaria a ver si os dao o no Bueno Bueno Pero a ver que acaba de ocurrir ahí Eh Porque Vegetta sigue vivo El Fargan está vivo El Fargan está vivo El Fargan está El Fargan está jugando Yo he muerto hace un montón de tiempo ¿Qué dices? Te estoy viendo a la derecha Pero que no mi venta Willy ¿Por qué engañas? Que se ha quedado como en el rodabajo El rodabajo En la rueda de abajo En el rodabajo estoy El rodaballo Ahora estoy subiendo ya, ya subo Ah Vegetta sube que te estoy esperando Vegetta la verdad es que le está haciendo un valor Que yo creo que Vegetta debería ser mundial a casa eh Mira, mira, mira como lo hace eh Mira, 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 mira Con que técnica eh Y pierda Tienes que abrir la puerta otra vez Con que la abras otra vez No, 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 tiene que subir sin más Ahí está Vegetta va Ahora con la otra mano, con la otra mano, agárrala Uy, buena Que buena Vegetta Lo estás consiguiendo eh Manita, otra manita Ahí está Salto con mano, salto con mano Salto con mano y con Vegetta también Ahí está muerto Vale, vale, de poco en poco eh, que si no se te cansa el muñeco Una llama, una llama, una llama Se te abre la puerta, se te abre la puerta Se te abre la puerta, se te abre la puerta Se te abre la puerta, se te abre la puerta Que estamos muertos los que están desde hace media hora Hijo Que estamos muertos los que estamos desde hace media hora Y está intentando No, no me lo creo No, no me lo creo Es que si, venga, va Es que si, por nada de coña, eh, bien por bien, eh Lo puedes comprobar ahora mismo Mira, me voy a soltar Mira, mira Que asqueroso es O sea, debajo de una rueda ¿Dónde estaba el tío? Se estaba cambiando la bujía del camión Vamos, estaba derecha Le da marcha, es como una película de speed O algo así, no? Ehh, no, eso no es una película Si se había speed que salía aquí a los Rips Mira, mira, se va para adelante Ahora, le ha dado el venazo a mi personaje Oye, espérralo, mirralo, mirralo Míralo, mira, mira, mira Vamos a aprovechar ¿Le estáis viendo a mi personaje? Vamos a aprovechar Ya no voy a hacer nada con mi personaje Vale, vale, pues que no pare O sea, increíble Eso es que me han metido un cortocircuito Me han hackeado, ¿eh? ¿Y pasa esto? Toma, la hora me la llevo, pues listo Le pasa lo mismo, ¿no? Vale, 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 pues me voy Mira esta Willy y su técnica de itch Yo aquí Yo aquí arbitro nada más Esta peluca Willy dijo que la voy a quitar Pero que peluca, si es el original, es mi cabello No serás tú, Camila, cabello No, soy... bueno, bueno, bueno Me he estado... ¡Oh! Como le he cansado Mira, de hecho esto es... ¿Cómo? Aprenda a vocalizar, anda, por favor Pero no nos dejes con la intriga Cuéntanos lo que nos estaba contando Que de esto está hecho Vegetta Uff De hecho, Vegetta se baña en... En formol En formol En formol Como rozamos nuestras marvas una con otra, ¿eh? Mira, mira Mira, que... Aquí... ¿Qué me cuento aquí dentro? Está enjaulado, eh? Ahí solo puede quedar uno ¿Pero por qué me vengo solo? No, solo no que te me he dio un puño Pero mi... 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 el juego está bugeado A mí se me está bugeando Se le está bugeando Pues mira... Mira Vegetta me sale invisible Y está... y estás mejor que nunca, además, eh O sea, está... estás quedando mejor que nunca O sea, te veo a ti solo Willy peleando contra la nada en realidad tampoco es tan insignificante uy mira que posición no se trae la línea de exorcista se me está bugueando el juego he acabado con su tema a ver Fargan, dinos que ves he comido zanahoria hay rondas que me va bien, pero otras no una ronda si, una ronda no me va, me va a ver, eso que ha sido un pulletazo mio lo has visto? pues espérate que te vas a comer igual ahí está, vamos Fargan te la haces pero Fargan, esta ves o no ves? esta veo, esta estoy bien esta puedo dar todo de mi no, que ahí os quedais cal de la roca vale, eh, chicos comienza no, no, ponedos aquí, vamos a hacer el pañuelo vamos a jugar al pañuelo, salvale, salvale salvale, salvale, salvale es tanto, de verdad no entiendo nada, tío lo tengo a ver, cada uno tenéis que quitaros el gorro y ponedos a ver que hice el primero en coger el gorro del otro el que gane, gana vale a Fargan le gusta mucho ese juguedecito el juego del sombrero pero el juego del pañuelo vale, quitaos el gorro, ya os lo quito, no os preocupéis vale, quitaos quitos por favor, quitos vale, suéltalo y no tira y no tira bueno, pues venga, juguemos normal para la siguiente no, no, no si, pero, ah, es verdad, es verdad, tenemos vale, poned el gorro, poned el gorro, vegeta toma, Fargan, poned en medio, poned en medio jajaja jajaja bueno, a ver, dejadlo en su, dejadlo en mitad que me deje coger el suelo digo, el gorro vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo vale, a ver, se queda aquí jajaja lo ha tirado abajo no lo creo pero es que la hacemos a post y no sale, eh se queda aquí jajaja yo creo que el que lo tira tiene que ir a por él, eh la ley de la botella, que la ha tirado por ella muy conocida además vale, a ver gente, ten cuidado porque aquí han muerto titanes, eh venga a dormir la mona mira, voy por la cuesta a mi nunca me gustó chita uy uy Fargan, eso es un split épico era como una mona de piernas a ver como limpio esto jajaja Fargan, eres consciente de que si gano esta partida, gano ya todas si, por eso estoy aquí porque se que te vas a caer madre mía, no se sabe con quien esta hablando jajaja se cace, cazado cazado mi abogado, mira cazadores de mitos como se retuerce, eh como una rata mira como me muerbo me muerbo como te muerves te tengo, te tengo venga, te tengo para afuera para adentro, para afuera, para otro lado y aquí está la final el ganador es win se esta llorando es que claro creo que Fargan es mas de bajar por la escalera espera un momento si, si, me gustan mal las escaleras escalerillas bueno, bueno, bueno bueno se ha agarrao, se ha agarrao como gato panza arriba, eh como garrapata y la escalerilla la escalerilla, de verdad Fargan es de escalerilla yo no hay escalerilla venga, venga mirá Willy hijo te vas a llevar un redoble para aquí, para allá MUCHO NGÉNES te la han ido pero no SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII mira que se han ganado con un pie Chavales, es que lo ha hackeado el juego, el Willy, eh Menudo, menudas piernas, eh Tiene que tener para hacer eso, eh Chicos, espero que os haya encantado, si queréis más, dejar un buen like Y nos vemos la próxima, adiós